Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Pa Ya? Betúete levantando Vamos, vamos, vamos Rompe, rompe, venga, venga, venga Espérate, espérate Hijo Vamos Se dio la madre Se dio la madre Si Se dio la madre Dale de reversa A la reverso Que hombre wey al chile Te paraste de verga wey Marco despacio 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 Se cayo wey Y enojaste